Ya se me olvidó que hacer Oh, la oveja, sí Aloha a todos, yo soy This is Brian Y este es el canal de la oveja blanca De los Brian Ya se me olvidó hacer video muchachos Pero, he vuelto y sé que ustedes Me estreñaban También estrellaban a Jaimicu, saludos Jaimicu Los chicos, sí Entonces era el video de What the fuck, ¿dónde quedó colgado? Verga eso, eso ni siquiera lo había planeado Que cojones Vean, vean donde, donde quedó Veanlo, vean donde quedó colgado O sea, what the fuck Jaimicu Baja ahí Jaimicu Ayúdame chico Déjame la mano, amigo Bueno muchachos, en el video de hoy Les traigo Esto no es un top, no, no lo es Ya que voy a decir prácticamente en desorden Estos videos Los videos que tú deberías ver Antes de morir De mi canal Sí muchachos, van a ver videos que para mí son Hermosos Fueron geniales Pero obviamente al no hacer reacciones No es que tengan muchas visitas Ya que ustedes Que nada más le ven Nada más me gustan de reacciones Pero para los que dicen Ahora vean, me gustan todos tus videos Veo todos tus malditos videos Y como Los llevo en el cocoro muchachos Ahora llegan los otros Ay, entonces me estás diciendo que me odias a mí Y los que te sigo desde hace rato Pero nada más veo tus reacciones Ay, me suscribo Perra Como ya lo dije Los videos que voy a mostrar el día de hoy No son de reacciones Si de pronto este video les gusta Y quieren que suba Y quieren que suba Algunos de los videos que más me gustaron Pero de reacciones esta vez Entonces Denle like a este video Y ya sabe Bueno, antes de empezar Los invito a darle a los nuevos A suscribirse A activar la campanita Para que no se pierda Ninguno de mis videos Y lo mejor de todo es que Muchachos Ya tenemos Código de creador en Fortnite El cual es This is Brian Así que me está poniendo por aquí En vez de espacio Son guiones No me lo digan a mí Eso y me lo colocó Fortnite ¿Qué más le vamos a hacer? Sería genial que me mandaran A mis redes sociales Fotos, capturas En donde ustedes estén Comprando algo Con mi código De this is Brian De María Además Si lo hacen Los saludo en mis videos Así de sencillo Y bueno Ahora sí Basta de charlas Y vamos a empezar Con el primer video Del día de hoy El cual es Adivinando con mi hermana Este video Dios mío Para editarlo Me sacó Pero Un sudor Este video Sinceramente Fue más divertido Verlo después de la edición Que en el momento que se grabó O sea en el momento que se grabó Tiramos mucha risa Pero después de la edición Y mientras editaba Yo era cagado de la risa Viendo este video O sea si yo ya sabía Que es lo que pasaba Y aún así Lo vi unas 5 veces Y me moría De la maldita risa Imagínense ustedes Como se van a reír El video consiste En que mi hermana Y yo estamos Tapados los oídos Escuchando música Y entonces Digamos que ella A mí me le dé Un texto Y yo le tengo que Evinar que mares Es lo que me está diciendo Así que bueno muchachos Aquí les dejo Con un pedazo Del video En el piso El piso En el 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 En En El En El En El En 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 La En El Que El otro video Es Mi Setup El cual En ese momento Es diferente A como está aquí Pero igualmente Pueden ir a ver Y saber Algunas de las cosas Que había detrás De This is Brian Incluso ahí tenía Mi computador Antiguo Es Ya es otro Así que por también Puede que les haga un video Ya renovado De mi nuevo Setup Vaya vean Ese video Del cual Aparte de mostrarles Las cosas Tiramos un poco De chistes Por ahí Que les van a gustar Corre Pedazo de video Y miren Donde estoy sentado Esta es la silla Del re Del gran youtuber Que soy yo Pura colonia De macho Huelela 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 Huele Huele a culo De gamer Exactamente A puro culo De youtuber El tercer video Es La magia De photoshop Este video Fue muy gracioso Porque aparte De que Realmente La persona Que hizo Esos montajes En esas fotos Estuvo Lo hizo de lujo Y fue muy creativo Me daba risa Lo que pensaba Cookie Nut En el momento De adivinar Que era Lo que iba a ser El maestro Del photoshop Así que bueno Los dejo Con un avance Y Sigamos Podrías cortar Al chico De al lado Pero que no se vea Obvio ¿Qué va a hacer? Pues yo no se le voy a cortar La cabeza O algo Corta la cabeza Bueno Bueno Lo va a cortar No se Me rendo A ver Corto al chico Porque la ropa Porque la ropa No es el chico En si Pero entonces Me dio a hacer té Porque yo dije Le iba a cortar La cabeza Y le corto la cabeza No Y las patas Y las manos Pero hacer té a medias Bueno Vamos con la siguiente Hacer té a medias Una vez ya dijimos Tres videos Vamos a meter Uno extra El cual no iba acá Pero lo quise meter Porque igual merece Ser nombrado El cual Uno de esos es El especial De los mil seguidores O sea What the fuck Ni siquiera he hecho especial De cien mil Y si hice uno de los mil O sea Pueden imaginar Me dio más felicidad Llegar a los mil Que a los cien mil No se por qué Creo que era porque Llegar a los cien mil Ya lo veía venir A cambio Llegar a los mil En esos tiempos Que prácticamente Yo dije Si no llego A los mil seguidores En X tiempo Dejo YouTube Y gracias a Dios Llegué incluso Antes de tiempo planeados Así que tal vez Por eso me dio Tanta alegría El video trata De que supuestamente Al llegar a los mil seguidores Yo me dejé llevar De la fama Y entonces salí por ahí A decirle a todo el mundo A ver si me conocía Así que bueno Corre pedazo Del video Me conoce No es que como Me veía que me estaban mirando Entonces creí que me conocían Y ya Es casi famoso Entonces Estaba mirando Dale Si A ver si algo Para que me conozca No creo que sea Porque hay mucho YouTube Pero Como cuarto video Ya que el anterior fue extra Les tengo Maquillando A mi novia Este video la verdad Fue muy gracioso No se imaginan Como quedó Y ya no voy a explicar De que se trata Ya que el mismo nombre Lo dice Así que más bien Vean un pedazo De este video Corre Video Programa de lineal En los ojos Voy a quedar Más ciega hoy No se mueva No se mueva Vamos a hacerle Un maquillaje Estilo japonés Con la cosita Por aquí Que se hacen Algunas mujeres Hacemos una línea Por acá No se mueva El quinto es Si te ríes Si te ríes Te castigo Este video Es especial Porque tiene Cuatro partes Así que Al decir que se vean El de Si te ríes Te castigo Uno Le estoy recomendando Que se vean Todas las otras Para mi Esta ha sido La mejor Saga Serie O no se Como le quieran Decir De mi canal El cual es Si te ríes Te castigo La primera Empece yo solo Y la segunda Tercera y cuarta Traje invitados Para que sufrieran Conmigo Si quieren verme Sufrir Vayan a ver Este video Para que tiren Mucha risa Mucha Mucha risa Véanse todos Los cuatro videos Recomendados Corre video Quieto 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 pues Lo siento Como sexto Tenemos Disney Challenge Como el mismo Nombre lo dice El Disney Y es un challenge El cual nos pone en música Y yo junto a Kuki No tenemos que adivinar De cual Programa Es esa canción El que menos puntos Tenga la final Se gana un castigo Pero no les hago spoilers Pedazo del video Es que es eso Eso es de los nazis Cenicienta Ey no Canta el ruiseñor La 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 Aquí metemos otro extra Y este extra es Bueno la verdad Este así ya no es para que tiren risa Sino que es como Si les gusta el suspenso Vayan a ver Este trabajo que hice Para la universidad El cual se llama Mi tormento Este si lo subí hace poquito Me gustó Como quedó Este trabajo De la universidad Y se los quise Compartir a ustedes Así que si quieren verme A mi En un momento de suspenso No hay risa Muy sad Entonces vayan a verlo Corre video Ya en estas últimas cuatro Que nos hace falta Les tengo como séptimo lugar Estos no son mis brazos Challenge Dios mío este video Junto a los dos youtubers Brian y Kenneth Y junto al otro youtuber Tini Play Este video es como Una joya en mi canal Lastimosamente No tienen muchas reproducciones Así que si quieren reírse mucho Este video es recomendadísimo Ya que aparte De que llevo mucho tiempo En edición Mucho tiempo de grabación Y mucho dinero En sí Por lo que mucha gente Estuvo aquí Y se sabe que mucha gente En una casa Es mucho dinero gastado El mismo nombre lo dice Estos no son mis brazos Challenge Pero no les voy a hacer Más spoilers Simplemente Les dejo un pedazo Del video Para que vayan Y sepan De que me trata Corre Video En el octavo lugar Tenemos Este video Si ya es viejo Pero no tanto Como el que seguirá Y no tanto Prácticamente Estos últimos Tres videos Que siguen Son Re viejos El cual este es Judías Asquerosas Y para los que Ustedes digan What the fuck Brian hizo Un video Con las Judías Asquerosas De Harry Potter Enfoque pinche cámara Con las pinche Judías asquerosas Y si Como están viendo Aquí tengo más Por si en algún futuro Me da por hacerlo Y por si veo Que van a ir a apoyar Ese Por enfoque pinche cámara Y por si veo Que si van a ir a apoyar Este video Me hará ganas De hacer otro Así que este video Fue un especial Imagínense De 500 Suscriptores Imagínense Cuando llegue a los 500 Ahora Yo gano 500 Suscriptores Cada 3 días O cada 2 días Dependiendo de como me vaya Este video Si es muy viejo Pero vayan Te recomiendo que los vea Ya que Al último Me pasa algo muy malo Pero no lo hago más Spoilers Les dejo con un pedazo Del video Winwardio Leviosa Es Leviosa No Leviosa Yo lo sé 5 otra vez 1,2,3,4,5 ¿Otra vez? Sí Esto es malo Esto es muy malo Esto es muy malo Yo creo que este huevo O algo Cómoéselo Azucan Madre Tiene que Mantícalo Mantícalo Esto está delicioso Tiene que Tiene que El peso Más dejo Al baño Yo aquí Todo tranquilo Pongo muchas cosas de cereza Eso es una de cereza Aún no sé Esa es rico Es lo que era vómito Vómito O sea que lo haría ahorita Y ahorita era jabón y no era huevo podrido Eso sabe horrible Este otro video puede decirse Que también es muy viejo Pero no como el del último que voy a decir El cual este se llama Que probabilidad hay Este video no es tan reconocido También me llevo mucho tiempo en la grabación Y en la edición de aquel tiempo Tenía un computador de chatarra Me moré tres días editando este pinche video O sea, hoy en día con este computador me duré Pero en ese tiempo como tenía una caspa de computador Me moré tres malditos días El cual había un tiempo en el que había un reto Que era que probabilidad hay El cual entre dos personas y yo decíamos Que probabilidad hay de que te saques un ojo Frente de la cámara Y contamos uno, dos, tres Y decíamos un número Y si salía igual la otra persona lo tenía que hacer Y ya tenía que Bueno, si no digo más spoilers En este video creo que mi compañero sufrió más que yo Pero ya que a usted le gusta ver sufrir la gente Sé que van a ir a gozar sobre esto Incluso verán la diferencia de imagen que tenía Diferencia de actitud Diferencia de edición Diferencia de lugar Diferencia de todo ¿Qué probabilidad hay de que coloque el video? Uno, dos, tres ¡Video! ¿Qué probabilidades hay de que me eches salsa en la mano Y te pegue una cachetada con ella? ¿Usted a mí? Sí Bueno Uno, dos, tres ¡Tres! ¡Ah, no! ¡Pero ninguno pues! ¡No! ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué? 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 Lo mismo dije yo ¿Qué probabilidad hay de que yo me eche talco en la mano? Mucho talco Demasiado talco Talco a una montaña Y que se lo sople en su cara A cinco centímetros de su cara Uno, dos, tres ¡Uno! ¡Ay! ¿Por qué no diga? ¡Se me adelantó, güey! Uno, dos, tres Como último video les tengo otro viejo Yo creo que es el más viejo de acá No me acuerdo No sé si el de judías era el más viejo o es este Pero bueno, el punto es que Este lo pongo aquí Porque imagínense Se llama ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip De que hacemos preguntas Tratando de adivinar lo de la otra persona A ver que tanto nos conocíamos Y si no adivinamos entonces nos hacemos Algo in the face Nos hacemos cosas in the face Incluso en este video fue la primera Vez que convenci a mi pareja Para que apareciera en un video Mío, o sea prácticamente frente a una cámara Ella nunca había estado frente a una cámara Haciendo un video para Youtube y fue genial convencerla Y este video en su tiempo Para los suscriptores que tenía Fue buenas visitas las que tuve Entonces en ese tiempo fue uno de los mejores videos Que haya subido, así que si lo quieren ver Aquí les dejo un plazo el video para que vayan y lo vean ¡Corre video! Personaje famoso ¿Qué personaje famoso? ¿Con qué personaje famoso? ¿Te gustaría Compartir una cena? ¿Te encantaría, desearía Tener una cena Con Chloe? Ay Dios Y si, ya se Les dije que ese era el último video Pero no Porque falta el tercer extra El cual es Otro trabajo de la universidad Pero este si es de comedia Y es para usted Que les gustó esos videos corticos Es muy corticos Es un film minuto El cual con mi mismo nombre lo hice Dura un minuto Y se llama Paisaman Es sobre un superhéroe que no tiene poderes Sí, nos basamos en Kikaz No, no me juzguen Así que O sea, no les puedo hacer mucho spoiler Ya que dura un minuto Entonces Vaya, vean el video Para que sepan De que Madres se están perdiendo Así que Bueno Yo soy Dicis Brian Espero les haya gustado Este Como que Resumen Top No, lista No sé como madres lo quieran llamar De los videos que he tenido viejos Que son buenos Pero no fueron muy valorados en su tiempo Ya que no tiene muchas reproducciones De las que espera Así que En la descripción de este video Está cada uno de los videos Que nombré Dije dos veces videos No sé que me pasa Pero bueno Para que vayan y le den click A los que más les haya llamado la atención O si quieren ver todos Pues Genial para mi Es mucho mejor Recuerden Esas son mis redes sociales Para que no me sigan Mi segundo canal Mi Twitch Y recuerden Ya tengo código en Fortnite Para que vayan y me apoyen Código De Fortnite No se desolviden Muchas gracias a todos los que estuvieron En este video Todos los que han visto mis videos Lo siento por haber pasado Como que no me ha sido mi video Pero La verdad me motive mucho Desde que me gustaron el video de la Tivoki Aún sigo sin solucionar Ese tema Espero que cuando lo suba Tu alguien tenga el mismo apoyo Del que tuvo Que fue como 10.000 reproducciones en dos días El cual lo tuve que quitar en ese momento No sé hasta como aquí Más me ha llegado Pero bueno Yo soy Dizel Brain Y nos vemos en el próximo video Aloja a todos Siento Que se me quiera Dizel Brain Si te gusto Y comparte Si te canto This is Brain Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video